David, para presentar a nuestro invitado, póngame la fotografía esta de Ciro y de Manlio, ¿no? Déjame preguntarle al autor de este tuit o de este mensaje en X, Javier Corral Jurado, exgobernador, en su momento también hay que decirlo, panista de Chihuahua, hoy también miembro de este esfuerzo transformador que encabeza la doctora Claudia Sheinbaum, la presidenta electa de México, senador electo. ¿Qué significa esto? ¿O qué hay de la suerte del reportero de la que habla Ciro Gómez Leiva? Pues sí, con esos vecinos, ¿para qué quieres enemigos? Javier Corral, te agradezco mucho que nos tomes este enlace. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias Vicente, como siempre, por la oportunidad de platicar contigo y con tu auditorio. Pues vaya trancaso que le metes a Ciro con este tuit, ¿eh? Mira, lo que pasa es que ha tratado de embaucar a la gente diciendo que lo que él al final del día ha hecho es simplemente tener suerte al encontrarse en el restaurante donde intentaron detenerme ilegalmente a un comensal que le pasó los datos. Eso es una absoluta mentira. Él lo que recibió fue una fotografía y video en tiempo real que estaba tomando en ese momento el secretario particular del disque fiscal autónomo anticorrupción de Chihuahua, Abelardo Valenzuela. Porque no había absolutamente nadie en ese lugar más que la doctora Muna Dura Buchaín y un servidor y luego los policías estatales de Chihuahua que llegaron de la fiscalía. Y entonces él estaba totalmente apalabrado en este operativo. Tan es así que acabo de subir otro tuit que me parece muy importante que pudiéramos poner en la pantalla, si esto es posible, ya lo mandé ahí a la producción de tu programa, donde estamos evidenciando todas las mentiras de Ciro Gómez Leiva y cómo él estaba absolutamente en el concierto previo para darle difusión en tiempo real. O sea, en un montaje, en un montaje total. Hay que decirle con todas sus letras, ¿no? Exactamente, es un montaje. Lo que estaban urdiendo era un impacto más mediático que en términos realmente jurídicos, ¿no? Javier, te refieres al tuit que pusiste hace 20 minutos con dos imágenes que confirman, dices que Ciro Gómez Leiva sí recibió previamente la información de la detención ilegal que se iba a llevar en mi contra y que muy lejos está la suerte de reportero con la que pretende embabucar a la gente. El maruduartismo le dio la exclusiva. Revisen el documento que compartió en su noticiero mismo, que no cuenta con el sellado del día en que se recibió. Lo que sí es suerte es que recibe exclusivas. ¿A cambio de qué preguntas? Es este al que te refieres, ¿no? Así es. Así es. Hace el documento. Porque hace unas horas, otra vez, volvió a darse golpes de pecho de su independencia, su autonomía. Él sirve a los intereses políticos del PRIAN. Es el gran defensor de Manlio Fabio Beltrones. Y desde hace mucho se ha dedicado a ser un detractor mío, impulsando todo tipo de calumnias, de mentiras, de campañas difamatorias contra mi persona, porque es un gran aliado de Manlio Fabio Beltrones. Él es amigo de Beltrones, lo ha dicho en más de una ocasión. Por eso le ha protegido todo. En ese noticiero jamás se ha cuestionado la corrupción y la impunidad que hasta ahora goza Manlio Fabio Beltrones. Y bueno, pues por eso mismo he subido esa fotografía, para un poco ridiculizar esta idea de que todo ha sido fruto de la suerte, un comensal que le pasó la información. Habría que preguntarle si también ese mismo comensal le pasó este documento todavía sin los sellos de la Fiscalía General de la Ciudad de México, porque el sello que se ha mostrado, el documento que se ha mostrado tiene un sello. El otro que él compartió en su noticiero antes no tenía ningún sello. Ahí está, ahí está. Sí, porque se lo sello de manera previa. Mira, lo que estamos viendo es también parte de una realidad. La corrupción política se alimenta, Vicente, en muchas ocasiones de una corrupción mediática. Estos grupos que reciben los grandes convenios de publicidad y que luego usan los espacios para hacer correas de transmisión de los boletines o de las estrategias de protección de los corruptos o de agresión, de ataque a los adversarios. Javier, nada más para que le quede clara la red, por decirlo de alguna manera, a la audiencia de Sin Censura. Tú señalas la amistad de Ciro Gómez Leva con Manlio Fabio Beltrones. Si recuerdo bien y si no, corrígeme, Manlio Fabio era el presidente nacional del PRI en tiempos de la Operación Zafiro cuando se destapa lo que estaba haciendo César Duarte, el gobernador priista, en ese momento de Chihuahua, cuando aparece Maru Campos en la lista de los cómplices de esta operación. Más o menos, ¿volvieron o me regreso? Estás bien, efectivamente. Ciro Gómez Leiva y Manlio Fabio Beltrones son amigos, una estrecha amistad, no porque yo lo diga, lo ha dicho el propio Ciro Gómez Leiva. Ahora bien, Manlio Fabio Beltrones fue uno de los señalados directamente en las investigaciones que realizó la Fiscalía General del Estado de Chihuahua en aquel megaproceso denominado Operación Justicia para Chihuahua. Hubo dos grandes investigaciones. El de la nómina secreta, que era un mecanismo corrupto y corruptor con el que César Duarte maiceaba a medios de comunicación, a empresarios, a líderes sindicales, a dirigentes de partidos, a diputados locales, mediante entregas de dinero en efectivo que se daban de manera subrepticia en el sótano de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua. En esa nómina secreta estaba la hoy gobernadora María Eugenia Campos, por ello fue vinculada a proceso penal al recibir de manera ilícita más de 10 millones de pesos a través de distintas mensualidades y a lo largo de casi tres años. La otra gran investigación de la Operación Justicia para Chihuahua fue el caso conocido como la Operación Zafiro, un mecanismo de desviación de recursos públicos de los estados a campañas del PRI, cuando Manlio Fabio Beltrones era el presidente del Comité Ejecutivo Nacional. Se hicieron una serie de contratos simulados para transferir esos recursos al PRI nacional. El operador de eso fue Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, más conocido como la Coneja, compadre de Manlio Fabio Beltrones, y quien era no solo el secretario de Finanzas del PRI con Beltrones, sino su secretario general adjunto, y estuvo preso en Chihuahua. De ahí que se me hayan juntado los tres, Duarte, María Eugenia Campos y Beltrones. Oye, Javier, espero no cometer una indiscreción, pero en algún momento, esto, no me acuerdo si me lo adelantabas tú, te lo adelantaba yo, la gente tiene que saber que lo único que nos une es el respeto, para que no vaya a haber malos entendidos. En algún momento nos reunimos a tomar café en un conocido café de la Ciudad de México, Javier Corral y su servidor. Bueno, tú lo dijiste para que quede claro, y tú me dijiste, creo que fuiste tú el que me dijiste, cabrón, al paso que vamos, van a sacar a César Duarte y me van a querer meter al bote a mí porque la persecución está cabrón, y te dije, no, Javier, no se van a atrever a tanto. ¿Qué piensas? ¿Qué reflexionas? Han llegado a ese cinismo que efectivamente tú atajabas por considerar que eso ya era un exceso, que eso ya constituiría un acto de cinismo descarado. Bueno, pues lo es. Esperaron tres días después de las elecciones del 2 de junio para liberar a César Duarte quien se pasea impunemente por Chihuahua asistiendo a fiestas, participando en las redes sociales, tomándose selfies, haciendo una ostensible, presumiendo ostensiblemente la protección que le brinda María Eugenia Campos y Duarte está libre en las calles de Chihuahua y a mí me quiere meter a la cárcel porque lo que está tratando de ejecutar es una venganza política, es una revancha y una presión evidentemente de Duarte quien gobierna en Chihuahua con ella y de Beltrones, quien también ha sido muy auspiciador, patrocinador de varias campañas de desprestigio en mi contra a lo largo de esta campaña electoral con el propósito de manchar mi nombre, de minar... No quiere que termines enfrentado con él en el Senado, ya ves que él también va al Senado, no quieren que llegues al Senado, Javier. Mira, yo creo que el objetivo de estos días ya es ese, el de evitar mi llegada al Senado, pretendieron detenerme de forma ilegal para efectivamente evitar mi llegada. antes ha tenido distintos objetivos a esta persecución política, pero efectivamente en las últimas semanas extendieron hacia mí una acusación de un asunto que abrieron hace un año y medio en Chihuahua y que es fruto de una auditoría desde el dos mil veintiuno, de finales del dos mil veintiuno y que solamente señalaba una serie de observaciones al proceso de reestructura de la deuda. Se lo entregaron a la Fiscalía Anticorrupción y ahí se fabricó toda una responsabilidad del exsecretario de Hacienda, Arturo Fuentes Vélez, a quien, por cierto, nunca le permitieron aclarar ni desahogar ningún tipo de observación, de solventar con información varias de las equivocaciones que vienen en esa auditoría. Y bueno, entonces ahí quedó la cosa. Se hizo una orden de presión contra Arturo Fuentes, el secretario de Hacienda, advirtiendo que se había contratado, o la acusación fundamental, es que se había contratado un despacho de asesoría para la reestructura que no había hecho su trabajo. O sea, la acusación es que ese despacho que se contrató no había hecho su trabajo, lo cual evidentemente está totalmente documentado que sí fue, que sí lo hizo. Pero ahora, después de tres años de que termine el encargo, después de prácticamente tres años de que esa investigación inició, acaban de contar o de encontrar un testimonio superviniente, yo he dicho que es un testigo protegido emergente para decir que yo autoricé la contratación de ese despacho, lo cual es falso porque yo no autoricé, porque no estaba metido en ninguna de esas cuestiones, yo no me metía en eso, en esos procesos. El proceso fue legal, el trabajo se hizo, la empresa cumplió, ahí ni siquiera se le ha dado oportunidad al despacho que es López Elías, el despacho que negoció, que reestructuró la deuda de Chihuahua, te voy a decir exactamente cómo se llama, se llama López Elías Finanzas Públicas SC, y entonces forzaron el involucrarme a mí para conseguir una orden de aprehensión, que lo pudieron obtener muy fácilmente porque tienen a muchos jueces presionados, amenazados, o con ellos, jueces de consigna, porque tienen a un poder judicial por hoy arrodillado, lo preside ni más ni menos la ahijada política de César Duarte, la magistrada Miriam Hernández Acosta. Eso es lo que estamos viviendo, eso es lo que está pasando, Vicente. Javier, prófugo de la justicia, senador electo, todo depende de quién lo diga, ¿no? Sí, claro. Ya te están tildando de Javier N., ¿no? Hasta con la rayita negra en los ojos, como se acostumbra ya en medios de comunicación. ¿Hasta dónde van a llegar? ¿Te has preguntado tú ante qué estamos, ante qué estás, Javier? Bueno, pues estamos ante una persecución política, una venganza muy clara, el presidente López Obrador lo ha dicho con enorme claridad que lo que hay pues es un desquite, una revancha contra mí por el combate a la corrupción que inicié contra el duartismo porque exhibimos la corrupción de María Eugenia Campos porque no, los fiscales de Chihuahua no la excepcionaron como era su pretensión de la responsabilidad que ella tuvo al recibir indebidamente y legalmente dinero de César Duarte como un mecanismo corruptor. Entonces, lo que yo te digo estoy ante un proceso de persecución política ¿Temes por tu vida? ¿Temes por tu vida? ¿Temes por tu integridad? Bueno, mira, no son menores los enemigos en frente. Mario Fabio Beltrones es un capo de capos, es una de las figuras y de las trayectorias criminales más oscuras de este país. Un hombre que ha gozado de impunidad hasta el día de hoy, no obstante que tiene muchas carpetas de investigación abiertas acá, en México y en el exterior. Por supuesto que me he resguardado, he tomado precauciones incluso en términos de mi seguridad personal, porque sé el nivel de adversarios que son y en ese sentido pues por supuesto que no he descuidado la protección de mi seguridad personal porque pues no descartaría que ya en un extremo hasta quieran eliminarme en los fríos cálculos de los corruptos eliminar personas termina siendo medidas aceptables cuando ya no los pueden combatir de otra manera. Pero me gustaría ir al tema este de la estrategia de prófugo de la justicia porque ahora resulta que el fiscal el supuesto fiscal autónomo de Chihuahua ha declarado que yo soy un prófugo de la justicia y ya viste hoy a Reforma que ya retoma ese asunto con gran cobijo a ese punto de vista porque la idea es efectivamente tratar de generar la idea de que yo estoy prófugo de la justicia. Esto es absolutamente falso y solo para ellos conforme a derecho supuestamente el mero libramiento de una orden de aprehensión pues eso no otorga la calidad de prófugo. Así lo ha resuelto distintos mecanismos antecedentes de la propia sala superior del tribunal electoral del poder judicial de la federación. No podría ser de otra manera una orden de aprehensión es un medio de conducción al proceso. Suspender derechos políticos de quien no ha tenido oportunidad de defenderse violaría la presunción de inocencia. Entonces la verdad no me preocupa esa declaración sino que lo único que se advierte con toda claridad es la intencionalidad política de evitar que yo llegue al Senado de la República. Intentaron echarle a perder creo yo también la celebración a la doctora Claudia Sheinbaum con un caso tan politizado como el tuyo un aliado por cierto me dicen a lo que hemos llegado defendiendo a panistas yo les recuerdo que Javier Corral ha decidido renunciar al pan y decidió sumarse a los esfuerzos que encabeza la doctora Claudia Sheinbaum y más allá desde esta trinchera siempre hemos buscado la justicia a mí no me importa si es panista priista perredista morenista petista del verde o de movimiento ciudadano si hay persecución política pues hay que señalarla Javier muchos creemos que por lo que representa Javier Corral como aliado de la 4T como senador electo el golpe va más allá de Javier Corral si no es para el presidente o intentaba ser para el presidente Andrés Manuel López Obrador que ya te defendió y te defendió a carta cabal contra la presidenta electa Claudia Sheinbaum y ya te defendió a carta cabal que reflexionas de esto mira a mí me parece que pues están muy desesperados están enloquecidos aquí hay una serie de absurdos es muy vergonzoso lo que llevaron a cabo quiero decirte que no han logrado en modo alguno ni manchar ni distraer el el gran día histórico en el que Claudia Sheinbaum ha recibido la constancia de mayoría y la declaratoria de presidenta electa además ha sido una ceremonia muy bella dos eventos muy buenos la verdad y un gran discurso en medio de los dos de nuestra presidenta electa creo que lo que hacen es apresurar la intención de la orden de aprehensión precisamente para generar un antecedente antes de mi toma de protesta como senador el presidente López Obrador y aprovecho aquí para expresar mi gratitud mi reconocimiento mi profunda gratitud a la solidaridad al apoyo a la manera contundente como el presidente López Obrador ha salido a denunciar esta persecución política fíjate lo que lo que es la pues la palabra ¿no? alguna vez el presidente López Obrador y yo comentamos pues que esta señora iba a ser capaz María Eugenia Campos de hasta inventar cualquier cosa de generar de fabricar una investigación y lo teníamos muy claro este van a buscar como de lugar de descarrilarte y en ese sentido en ese sentido me dijo no tengas la menor duda de que cuando eso ocurra yo lo denunciaré tú se lo advertiste tú se lo advertiste y él así respondió sí y debo decirte algo no estoy hablando de meses estoy hablando de ya un par de años cuando veíamos que esta señora traía todas las intenciones de de perseguirme bueno habían pasado ya dos o tres cosas me habían iniciado un procedimiento administrativo se habían promovido en el congreso de Chihuahua cuatro juicios políticos y el día que yo inauguré mi librería me la clausuró ¿te acuerdas que lo comentamos? sí claro aquí creo que en tu mismo programa platicamos entonces me acuerdo que el presidente me dijo cuando eso suceda yo lo voy a denunciar bueno pues ayer y hoy el presidente ha sido de una claridad meridiana a ver ha tocado el tema pues desde el ángulo que es pues desde el punto de vista político pues es un asunto político que tiene intencionalidad política y lo ha referido muy bien a un contexto de persecución por la por el combate a la corrupción que yo di en el estado de Chihuahua Javier tú renunciaste al PAN en algún momento me habías dicho no yo no voy a terminar en Morena de hecho en su momento recuerdo aquella plática no tenías la intención necesariamente de entrarle al al proyecto de apoyo a la doctora Clara de Chimon obviamente en la constante dinámica política pues las cosas van cambiando no es momento de que de que Javier des el paso y de una vez por todas para aquellos que te siguen viendo como prianista les digas aquí estoy y estoy con todo que te sumes a la 4T que te sumes a Morena que te sumes o al PPU o a lo que tú consideres para que de una vez por todas esté definido Javier Corral de que lado de la mesa está oficialmente porque ya lo sabemos que además te aprecian por lo que has hecho y por lo que has dicho tanto Claudia Sheinbaum como el presidente bueno mira déjame decirte algo yo creo que a mí a mucha gente me sigue viendo como panista con una formación panista porque efectivamente pues en muchos sentidos yo tengo una formación humanista que abrevé en el pan cuando el pan realmente existía porque lo que luego vino es el prian pero eso es de la forma en la que creo que la gente no me podría ver porque si alguien se opuso durante mucho tiempo dentro del pan al prian mismo fui yo yo lo denuncié incluso yo en muchas ocasiones acuñé en mis intervenciones ese término debo decirte por lo tanto que a mí no me molesta que digan bueno pues este es panista pues sí yo fui panista 40 años pero prianista nunca ahora bien yo me integré al equipo de la campaña y me integré al proyecto de la doctora Claudia Sheinbaum y obviamente al movimiento del presidente López Obrado y quiero decirte yo siempre dije que no ya que ya no me afiliaría a ningún otro partido eso te lo he dicho siempre a ti y quiero también comentarte que en el caso de Claudia Sheinbaum yo sí tenía una definición muy clara desde tiempo atrás también te la dije que a mí quien realmente me interesaba apoyar era Claudia pero que yo no veía integrándome yo no me veía integrándome a un partido político de nueva cuenta ya había militado ya milité muchos años en el sistema de partidos a través del PAN y que ya no pensaba ser militante partidista y eso mismo esto mismo que te estoy platicando yo tuve la oportunidad de conversarlo con nuestra presidenta electa con Claudia Sheinbaum cuando ella me invitó y porque ella me invitó a mí a dos cosas así claramente me propuso que le ayudara a confeccionar un plan integral anticorrupción para un gobierno honesto y me dijo y me gustaría que me ayudaras en el Senado de la República y así siempre fue ella me invitó y me dijo oye me interesa que me puedas ayudar oye es un ámbito en el que yo pues me he desempeñado ya durante dos ocasiones por supuesto que estoy también convencido que te puedo ayudar mucho desde ahí pero comenté hacerlo y ella me dijo no es que no necesitas ser miembro de Morena hay muchos legisladores que propuestos por Morena no están afiliados pero terminaría siendo parte de la bancada de Morena en el Senado yo voy a estar dentro de la bancada de Morena pero sin ser afiliado a Morena y lo que te digo es que pues yo sigo siendo parte del equipo de trabajo de la doctora Claudia Sheinbaum porque tengo ahí un compromiso de apoyo a todo lo que hicimos en los diálogos por la transformación y lo haré desde el Senado de la República y esa es mi identificación pues ahora sí te puedo decir más importante obviamente yo tengo una gran coincidencia con el presidente López Obrador sobre todo en este balance histórico que estamos haciendo de su legado porque pues va a ser un legado muy muy importante y además tengo una lealtad y gratitud hacia él por toda esta solidaridad de estos años no de ahora no de estos días de estos tres años y por supuesto de la última etapa de mi gobierno donde el presidente López Obrador se comprometió a hacer todas las gestiones necesarias para lograr la extradición de César Duarte que mira en lo que ha quedado pues ya lo liberaron todos esos esfuerzos han terminado en una burla en el estado de Chihuahua cosa que yo también le anticipé al presidente López Obrador le dije pues si de alguna manera la federación no atrae este asunto en Chihuahua van a terminar liberándolo y eso pasó una cosa es que lo manden a prisión domiciliaria otra que la veamos en la peda con sus amigos perdón por la expresión pero ve nada más esta fotografía o sea de qué chingados estamos hablando qué pasa en Chihuahua carajo en Chihuahua el mundo está al revés están mal colocados todos los incentivos los corruptos son premiados y los que combatimos la corrupción estamos perseguidos esa es la la base del maruduartismo de su componenda de su co-gobierno y aparte burlándose pues de la gente porque Duarte estaba muriéndose en prisión y bueno cada rato lo sacaban del hospital y estaba deteriorado su salud en cuanto lo liberaron pues ahí están las fiestas hasta cantando y echándose sus copas y toda la cosa era una simulación pero esa es la que nos han aplicado acuérdate con mucho respeto no me vayan a a dejar caer el látigo la profesora Elvester Gordillo nos decían está a punto de morirse salió rejuvenecida se casó no hombre qué cosas pero en fin el mundo al revés como dices tú oye Javier a ver por lo que acabas de decir del presidente Javier Corral obradorista si yo tengo una gran pero está correcto decir que tú eres obradorista a ver pero fíjate ahorita que tú decías que que yo si iba o no a integrarme a Morena por ejemplo yo siempre he distinguido lo que es el López a ti también te lo platiqué aquí hombre acuérdate pero es sabroso que lo sepa toda la gente en este momento histórico es que yo he distinguido lo que es propiamente el movimiento López obradorista original de lo que es ya el movimiento mismo de Morena o de la 4T donde ya confluyen también otros muchos actores por supuesto que con con lo que signifique el López Obradorismo pues yo tengo muchas más coincidencias por eso a mí en términos de las candidaturas o precandidaturas que se habían presentado para la sucesión de López Obrador yo te decía que a mí la figura de Claudia Sheinbaum me parecía la más natural en términos de esa continuidad esencial con los cambios de estilo que habrá con las improntas propias del carácter de una mujer de una formación científica etcétera etcétera pero una continuidad esencial con las causas fundamentales pues que tienen que ver con el combate a la desigualdad con el combate a la pobreza el combate a la corrupción el combate a los privilegios a las canonjías y por supuesto la posibilidad de construir un nuevo sistema económico esa es la segunda parte o lo que se ha llamado el segundo piso que yo creo que le corresponde a nuestra presidenta electa Claudia Sheinbaum construir las bases de un nuevo modelo económico ahora sí para avanzar en una mejor y mayor distribución de la riqueza hay que reconocer el lance histórico de López Obrador en reducir en más de 5 millones la pobreza en México o hacer que 5 millones de personas dejen la pobreza en México la revaloración del salario la política salarial como una política de reivindicación de los trabajadores de este país y entonces viene una segunda etapa por eso yo creo en esa en esas que son las principales para mí premisas de López Obrador y luego por supuesto lo tengo que decir tal cual López Obrador fue un aliado nuestro de la lucha anticorrupción en Chihuahua indiscutible bueno si López Obrador no hubiera llegado Duarte no estuviera extraditado seguiría ya en Miami vendiendo carros ¿te arrepientes de algún encontronazo de aquellos que tuviste con el presidente Andrés Manuel López Obrador a lo mejor ya reflexionando y con la cabeza fría dices nos pudimos haber ahorrado esto actuó de una manera que no correspondía porque mucha gente también te te tira en ese sentido en el tema del agua y todo aquello ya reflexionándolo ¿qué piensas? fíjate que en el tema del agua yo lo he dicho en varias ocasiones ese es un tema que efectiva un conflicto que se pudo evitar que pudimos haber evitado si entonces los canales de comunicación hubieran sido más genuinos más auténticos entre entre nosotros pero pues se llevó información muy distorsionada él y yo hemos podido recuperar ese episodio incluso quiero decirte algo yo un día le dije oiga pues el tema del agua a mí me parece mira eso hay que darle vuelta a la página y yo le digo no pero es que yo siento que ahí me dijo sí pero yo entiendo que tú tenías que defender los intereses de Chihuahua pero yo también tenía que defender los del país el tratado no lo podíamos arriesgar no podemos arriesgar la relación con Estados Unidos yo tengo que defender los intereses de la nación entonces ahí hubo una especie de bueno en realidad fue el momento en el que volvimos a hacer las paces fruto de eso después el presidente me hizo algunas invitaciones a colaborar con él y quiero decirte que ese episodio específicamente ese es del que yo me siento pues como muy insatisfecho de la forma en que en que terminamos actuando ambos por cierto ambos gobiernos no nos dimos los instrumentos ni las posibilidades para operar de mejor manera las cosas pero bueno efectivamente como él dijo le dimos vuelta a la página y mira a partir de ahí el presidente ha sido muy solidario conmigo yo tengo que agradecerle siempre y lo recordaré siempre y le agradeceré siempre a López Obrador la manera en que con valor con honestidad con autenticidad colocó por encima de cualquier diferencia entre nosotros el respeto y el reconocimiento a la labor que hicimos en contra de la corrupción en Chihuahua y finalmente que haya sido tan solidario conmigo pues yo eso eso me lo llevo lo tengo en el alma y por supuesto que se lo voy a agradecer siempre no sé cuánto tiempo tengamos más Javier porque tú siempre has sido muy generoso con esa censura estamos a punto de entrar a otra entrevista con otro antes de que te vayas veo a muchos compañeros periodistas independientes interesados en platicar contigo en algún momento ya te lo había dicho hay que abrir esos canales hay que estar también en esa trinchera muy obradorista de los medios independientes pero antes de que te vayas yo sé que has hablado de Ciro pero una cosa es oírlo meterte un gancho al hígado y que después me des tu opinión eche don David a lo que dijo el gran periodista de México don Reitin Ciro Ciro Gómez Leiva respondiendo a Javier Duarte ayer en su perdón a Javier Corral la cara que pusiste lo dice todo entre Duarte te veas entre Javier Corral perdón usted que es lo que le dice Ciro Gómez Leiva el gran periodista de México para que nos responda aquí Javier Corral en su defensa y está en todo derecho de defenderse Javier Corral quien dentro de dos semanas va a ser senador va a tener fuero me acusó nos acusó porque somos un equipo de la cobertura que hicimos anoche de las imágenes que presentamos diciendo que todo esto forma parte de lo que dicen todos que forma parte de una operación y que sin esas imágenes lo de anoche no habría tenido la relevancia que según él tuvo pues puede ser nosotros lo que hicimos fue presentar imágenes presentar información que por cierto ¿cuánta vida tuvieron esas imágenes? 15 minutos 20 minutos antes de que llegaran todos los medios pero en fin es lo que dice Javier Corral él dice que todo esto es un montaje mediático lo que dice la fiscalía de Chihuahua es que esta noche esta noche en este momento es un prófugo de la justicia con cámaras con periodistas con medios o sin cámaras sin periodistas o sin medios esta noche Javier Corral es un prófugo de la justicia se quedan gracias ya no mejor ni te presento lo que dijo en Radio Fórmula pero ya con eso tienes suficiente Javier Corral es efectivamente la narrativa que quieren colocar pues es el es el personero de Beltrón es en Radio Fórmula es el el vocero la correa de transmisión de esta estrategia que pretende hacerme prófugo de la justicia pues es tan ignorante en estos asuntos jurídicos como el propio disque fiscal autónomo de Chihuahua lo pinta de cuerpo entero esta misma declaración acabo de demostrar en tuit en la cuenta de X que él tenía un documento previo antes incluso de que los agentes de la policía ingresaran para que acusaran de recibo ese documento ahí están las imágenes todo lo que diga Ciro Gómez Leiva sale sobrando aquí están los hechos pretende embaucar a mucha gente a mí hace mucho tiempo que Gómez Leiva no me embauca porque conozco perfectamente a qué resortes a qué intereses responde y qué hilos lo mueven y es uno de sus hilos Maldio Fabio Beltrón Javier te lo he dicho en cortito y creo que es importante decirlo públicamente te respeto y en solidaridad aquí estamos al pendiente te respeto porque siempre ha sido muy congruente y muy generoso con Sin Censura solo para los malpensados el día que tomamos café yo pagué la cuenta como ustedes saben que siempre lo he hecho aunque se encabronen las personas con las que me reúno como Javier yo pagué la cuenta para que nadie vaya a decir que vayan a correr y decir y Javier lo único que te puedo decir cuídate mucho gracias los enemigos no son menores te mando un abrazo un abrazo Javier Corral ex gobernador de Chihuahua senador electo de la 4T y lo que buscan pues es que no llegue precisamente al Senado fuertes declaraciones de Javier Corral